Suscríbete y dale like para que este caballo precioso aparezca mañana mismo en tu casa Chicos, ¿os habéis dado cuenta que ya está aquí Halloween? Ha pasado el tiempo tan rápido y viene la época de dar sustos a la gente Y eso es lo que vamos a hacer justamente hoy Como he visto por el título y por la minutura vamos a intentar colarle a la gente que ha vuelto la Gold Dropper a la... Tienda del Formica Como veis chicos, ahora mismo me he comprado este pack con la chica zombie que la estáis viendo por aquí Ay, qué guapa que eres mi amor Bueno, en realidad no me lo he comprado porque es simplemente una imagen Pero es eso chicos, la clave de este vídeo va a ser intentar trollear a un chaval random Ahora mismo voy a abrir la sala y es que se va a venir cualquier persona Voy a intentar trollear a la gente a ver si alguien se cree que ha vuelto la chica zombie a la tienda del Fortnite Yo creo que si alguien se lo cree es que es el puto amo Porque esta skin es que más exclusiva es imposible que sea Como veis chicos, es una imagen, ¿vale? La puedo quitar, la puedo poner y yo creo que a alguien se lo cuelo seguro Así que chicos, si queréis tener esta skin, quiero que ahora mismo todo el mundo se suscriba para tenerla Quiero a todo el mundo suscrito Y si queréis más trolleos a gente, quiero que este vídeo llegue a, yo que sé, a 5.000 likes A lo que vosotros queráis Y tampoco os olvidéis dar un pedazo de like Y chicos, por favor, no os pido nada más ya No olvidéis utilizar el código ARTELATIVO DE FORNADE porque simplemente es súper gratis Hombre, si tuvieses que pagar 100 euros por poner mi código, no lo promocionaría Pero chicos, ya que es gratis, apoyarme no os cuesta absolutamente nada Y tendréis 10 años de buena suerte Así que chicos, vamos a abrir la sala y vamos a ver quién es el primero en unirse Hola, Arta Hola, muy buenas tardes, compañero Hola, Johnny Pro, ¿cómo estás? Muy bien Yo también estoy bastante bien Mira, Lil Kiff, ¿este es tu amigo o qué? Mi amigo, sí Madre mía, ¿qué micrófono se va? Me tengo que salir porque este micrófono... Chavales, eso no era un micrófono Aitor Hola Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué pasa últimamente a la gente que tiene esos micros tan raros? ¿No sabes nada en la vida? Pues no Hostia, pues qué putada ¿Y sabes una cosa que voy a hacer ahora mismo? Abandonar Dios, hermano, tío, qué pasada, tío, trole a la gente ¿Arta? Buenos días Hola Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, esto es muy raro, eh Sí, puede ser muy raro, pero yo creo que aún así vas a escuchar de mí una cosa aún más rara Si quieres, ahora entramos en partida y te lo explico, ¿vale? Vale Bueno, tío, tú sabes que pronto en Zero Comba llega Halloween, ¿verdad? Sí ¿Y no has pensado en disfrazarte de alguna cosita, de un fantasma o algo para pedir truco o trato? Pues más que fantasma, de skin de Fortnite Ostras, skin de Fortnite, muy buena idea O sea, que quieres hacer algo como Grefg hizo en su momento por el centro comercial, ¿no? Para trolear a niños y que se piense que eres Grefg Pero no con la misma skin que llevaba Grefg puesta ¿Por? Porque yo tengo pensado disfrazarme de la skin de Comecesos ¿La skin de Comecesos? ¿Cuál es esa? La versión masculina de la chica zombie que salió el Halloween pasado Ostras, pues esa skin tiene que ser súper exclusiva, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando yo? Bueno, mucha gente no se fijó en ella Puede ser Encima hay nuevo boost, que chulo, de verdad Fortnite Muchísimas gracias Estos complementos se agradecen muchísimo Por favor, gracias por no arreglar los boost Y gracias por arreglarnos el boost de batalla Os quiero Bueno, ¿a dónde vamos? Vamos, yo que sé, a mi mamá mente aquí y ya está Y te quería preguntar una cosa súper importante ¿A ti te gusta alguna skin típica de chica zombie, chico zombie así morado o algo? Pues me gusta mucho la chica zombie Sí, la chica zombie te gusta porque es un poquito lo que viene a ser exclusiva, ¿verdad? Ay, que viene una persona Otaku La voy a matar, ¿vale? Si no te parece mal Y ahora te digo una cosita, ¿vale? Está aquí ¿Pero qué haces? Porque estás rompiendo el shock ¿Qué haces, bot? ¿Eres un bot? ¿Y no te gustaría tener, yo qué sé, un chico zombie o una chica zombie por Halloween? Me gustaría que volvieran las dos, la verdad ¿Y si te digo que acaba de volver la chica zombie, me creerías? Pues no me lo creo porque justamente he mirado la tienda hoy y no ha salido la chica zombie ¿No ha salido seguro? ¿Estás seguro que no ha salido la chica zombie? Seguro, seguro Aquí sí que está la chica zombie en la tienda Pues vale, me voy a cubrir Vale, vale, yo te cubro, tranquilo Ahí, ahí, ahí ¿Te ha llegado la foto o no te ha llegado la foto? ¡Ay, yo quiero ir privada, eh! Yo me salgo, yo me salgo que me la quiero comprar No, 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 no te salgo, no te salgo No te salgas Es un pack que ha salido de la tienda, ¿vale? No te salgas porque tenemos que ganar esta partida Y después, si quieres, nos salimos y te la regalo, ¿vale? Vale, vale Bien, ha salido la chica zombie, me la voy a comprar Vale, pues te digo yo, si ganamos la partida, intento regalarte la chica zombie, ¿vale? Buah, vale, vale Pues vamos a por gente porque necesitamos hacernos kills para ganar esta partida Sí, 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 yo por la chica zombie o lo que quieras Tú matas, tú matas por la chica zombie, ¿no? Claro Vale, pues vamos a matar a gente a muerte Vale, vale, nos está rusheando uno Si lo matas te regalo la chica zombie ¡No! ¡Ay, ay, ay, la hostia! Vale, mantente aquí, mantente aquí Vale, vale, vale Vale, ven Vale, ven Vale, 34 Están súper tocas los dos, ¿eh? Vale, muerto Buenísima, buenísima ¡Qué buena! Buah, pues estás cada vez más cerca y más cerca a la chica zombie Vale, cuidado que viene más gente ¡Ha vuelto el lantabazocas este! ¡Dios, qué recuerdos de la primera temporada! Cuidado que he escuchado más gente ¿Quieres ir o quieres pirarte para la zona? Casi que me pido la zona que tengo si de vida, ¿eh? A ver si puedo rascar a la chica Vale, pues está más muerto esa persona ¿Está muerto? ¿Qué pasa? ¿Qué? Que no lo he matado yo, por favor Me lo ha robado el aquil, ¿eh? Así no te voy a regalar la chica zombie, ¿eh? Vale, vale, claro, claro Vale, buenísima Ya está Para ti, para ti Y además hay un botiquín para ti, bro No sabes cómo entra Entra como la chica zombie que te voy a regalar Si ganamos esta partida Vale, yo voy a por el loot y nos piramos por el río ¡Dios! Es que fíjate en este lantabazocas No sé si tú jugabas en la primera temporada Pero es que este lantabazocas estaba nada más empezar el juego O sea, estaba con la misma forma Y no ha vuelto a salir desde que fue en Halloween, ¿sabes? Hace casi un año o dos años incluso Vale, intenta juntarte conmigo Porque yo no me fío mucho Yo tampoco, porque ahora sale un otaku y... A ver, a ver, a ver Vale, botiquín, perfecto Lo voy a echar entre pecho y espalda Mira, allí Vale, vamos a por ellos Pero ¿por qué eres tan agresivo? ¿Por qué quieres ir más a por gente? Porque si los mato voy a conseguir la chica zombie ¡Ja, ja, ja! Pues venga, vamos Si quieres conseguir la chica zombie, vamos ¡Bien, bien, bien, bien! Vale, buenísima, buenísima Muy fácil, ¿eh? Somos muy buenos A este paso conseguirán la chica zombie 100%, ¿eh? Sí, sí Bien, la chica zombie Bien, la chica zombie ¿Pero qué haces disparando a mis compañeros, payaso? Tú también Están deleteando de atrás Vale, pues construyete, 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 construyete Madre mía, tú, madre mía No puede ser, no puede ser, no le he dado con la trampa No me lo creo que no le haya dado con la trampa Buenísima Buenísima Y el otro, el otro, el otro Vale, muertos los dos Vamos, perfecto, tío Buenísima Sí, ganamos mejor con la chica zombie, ¿eh? Sí, sí, tranquilo Vale, vale, ahí está Vale, vale, ahí está Perfecto, cuidado que te vuelan la cabeza con el francotirador, ¿eh? Presión bazooka Vale, no le he dado a ninguno Vale, muerto uno, perfecto Tenemos uno a la izquierda, ¿eh? Nadando Vale, muerto uno Ahí va la hostia Me ha deleteado el del fondo Casi le vuelve la cabeza, tú Tenemos que pirarnos pa' zona, cuidado Vale, cuidado que me piro pa' zona Muerto Buenísima, ¿eh? Nos queda uno Nos queda uno Y sabes lo que vas a conseguir, ¿no? Ay, qué ratilla, qué ratilla, qué ratilla Es bueno, es bueno Este pavo bueno Vale, lo encierro Alto la hay, este lo he cerrado Vale Vale ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Muy buena victoria Buenísima, tú ¡Vamos! ¡La chica zombie! Ahora puedes ir a la tienda Y vas a comprobar que está la chica zombie No puede ser No puede ser ¿Qué pasa? Que no está Se me ha bugueado Se te ha bugueado, en serio Pues salte, salte, corre, salte Y vuelve a reiniciar el Fortnite Corre Vale, sí, sí, sí Corre, 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 corre Rápido, rápido, rápido Corre ¡Ja, ja, ja! Se ha mirado el Fortnite, en serio No me lo creo Buah, es que va a ser súper épico Cuando se dé cuenta Que es que no es un bug Que no está la chica zombie Como este chaval En serio Entre pensando que está la chica zombie Yo creo que gracias a esta foto Que le hemos pasado por Instagram Se ha creído que sinceramente Yo la tengo Pero aún así Yo creo que se va a venir Lo más épico Cuando venga y se dé cuenta Que no está Vale, me acabo de invitar, chicos Me acabo de invitar Vamos a unirnos Vale, vete otra vez a la tienda Mira, como que no está Mira, tú no vayas a la tienda Mira, es que voy a ir yo Uno Dos Tres Cuatro Cinco O sea, sí que está la chica zombie En la tienda No me sale Se me ha bugueado, tío Pues ahora mismo Yo la tengo En la Enfrente mía la tengo Sí, me has pasado captura Pero a mí no me sale ¿No te sale? No No Mira, a ver Si te la puedo regalar, ¿no? Vale, vale, vale Te la regalo Te regalo a la chica zombie Te la regalo Voy a comprar como regalo Ah, vale, aquí Vale Vale, que sepas que ahora mismo Te la estoy enviando, ¿vale? No, no, no El zombie no se escribe así Perdón Solo quiero que esté La chica zombie En mi tienda Joder Harta Venga, ya te he enviado La chica zombie Te la he enviado Venga Vale, pues ya te he enviado Los regalos, ¿eh? Oh, no, sí, sí No No ¿Por qué? ¿Sabes que todo esto Ha sido Un troleo? Y se ha pirao No, no, no Por favor No te pires Que sabrá que habrá Conmigo este suscriptor Bueno, chicos Voy a dejar este vídeo por aquí Muchísimas gracias A esta persona Que ha publicado esta foto Porque es que se ve súper real Y vosotros, chicos No olvidéis suscribiros al canal Súper importante suscribirse Y obviamente todo el mundo Con el código Harta en la tienda Yo me voy despidiendo aquí Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!